Hola a todos y todas, bienvenidos. Yo soy Manuel Pimentel, miembro del equipo de líderes de Pena e Intunción. Vengo de Castilla-La Mancha. En esta sala vamos a hablar de la imagen social. Esto quiere decir de cómo nos ve la sociedad a las personas con discapacidad intelectual. Hola, soy Patricia Gato Sancho. Soy miembro de la plataforma de representantes y vengo dando los días. En este viaje también hablaremos de cómo estamos contribuyendo para hacer cosas importantes en nuestros barrios y ciudades. Bueno, hace unos meses hicimos unos debates en los que participaron unas 300 personas con discapacidad intelectual. Una pasada. Y entre todas las personas que estábamos pensamos en algunas ideas. Lo que dijeron la pedí en el debate plebio. Bueno, lo que dijeron las personas con discapacidad intelectual ante los debates plebios. Si, por ejemplo, queremos, podemos participar en muchas cosas. Que para poder hacer más cosas tienen que confiar en nosotros y no sobre los puestos en ellos. Que necesitamos más información. Y accesibilidad cognitiva. Que tenemos que ser responsables. Y ganar en derechos y ciudadanía. Que la nueva tecnología nos pueda ayudar a hacer muchas cosas. Y hacer muchas cosas y aportar. Pero debe ser accesible para todos nosotros. Que queremos más espacio para participar. Nos invita poco a estar en los sitios donde se puede aportar cosas. Y también dijimos que queremos espacio limpio y accesible. Adaptado a todo y tolerante. Presentación de la experiencia. Tenemos una experiencia muy bonita de Montserrat Villarraje. Ella pertenece a la Fundación Catalana de Fíndrome de Don. Y participa en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad dentro vídeo. Hola, soy Montserrat Villarraje. Tengo 41 años. Estoy viviendo de forma independiente. Estoy trabajando en una empresa ordinaria. Y desde el año 2026. Soy representante de la Personas con Discapacidad Intelectual. En el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad Intelectual. Había una de las elecciones. Debido a la pandemia. Este año volví a presentarme otra vez a las elecciones. En el mes de junio. Me presenté y volví a presentarme. Y gané. Era más difícil porque había más candidatos. Y gané otra vez. Y también soy miembro de la Asamblea de Derechos Humanos de Montserrat Trueta. Ella en la año ya nos llamó a la Trueta. Ese que murió. Y lo que hacemos, pues, hacemos conferencias en el instituto. Lo hacemos virtual por el Zoom. Y a veces presencial. A ver si volvemos a comenzar otra vez las conferencias. Y, bueno, o también si hay algún actor a través de la fundación. También hacemos actos. Bueno, hay un libro de diferentes temas y cada uno escoge un tema diferente y hacemos la conferencia. También soy redactora de la revista de Exit21.org. Hacemos entrevistas. Y yo, 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 una de estas entrevistas era, entrevistaba la María Soledad Cristina Reyes. De nuevo, que venía aquí a Barcelona en un acto. Que yo hacía, yo hacía, ella, las entrevistas. Y a partir de ahí, pues, a ella le gustó. Bueno, a mí. Y a partir de ahí, la María Soledad Cristina Reyes me invitó a ir a Nueva York. A, para, a, a, que me harán la declaración de un libro del, Bézis más veinticinco, porque ella la llamó Bézis más veinticinco. Y, bueno, había muchas mujeres de todo el mundo en una mesa muy grande, muy grande. Y yo en mes tenía un traductor al lado y bueno, fue una buena experiencia y eso yo lo que hago hoy y seguía adelante. Muchas gracias a nuestra compañera Montserrat Villazza. Felicidades por tu trabajo como representante. Como veis, hay muchas formas diferentes de aportar en nuestras ciudades o pueblos. Somos capaces de muchas cosas. Tenemos que empezar a ser visibles. Tenemos aquí a Ismael Calle. Él nos va a hablar en nombre de la plataforma Coslava Accesible. Ellos y ellas son un grupo de ciudadanos que están contribuyendo a me volar su valio. Bienvenido, Ismael. ¿Qué puedes contarnos que aséis? Muchísimas gracias por la invitación al seminario. Para nosotros es un placer darnos a conocer. Somos una plataforma ciudadana de un municipio de la Comunidad de Madrid que es Coslava, de unos 85.000 habitantes. Y se creó en el año 2017, pues una compañera nuestra es una usuaria de silla de ruedas y en una actuación, una competición de su hijo, una competición deportiva, invitaron a los padres y madres para que pudiesen estar allí viendo a sus hijos. Y resulta que en las gradas sólo se podía acceder por escaleras. No tenían ni rampa, ni elevador ni ascensor. Entonces, ella pues no pudo acceder a estas gradas para presenciar la competición de su hijo, como el resto de los padres. Esa indignación por parte de ella, pues junto con otras personas que la ayudaron, pusieron una reclamación ante el ayuntamiento porque era un edificio municipal. Y a raíz de ahí, y aprovechando ese año 2017, que era, según marcaba el Real Decreto 1 barra 13 de 29 de noviembre, la ley de discapacidad, pues nos juntamos personas con diferentes discapacidades. Hay ciegos, como yo, hay personas con dificultad motriz, hay personas con movilidad reducida. También tenemos familiares de personas con discapacidad intelectual, con necesidades cognitivas. Y también tenemos pues personas que no tienen ninguno de estos problemas y que han querido, de una manera altruista, pues colaborar con nosotros y participar en todo lo que hacemos. Nuestra misión es eso, intentar velar por reivindicar nuestros derechos como personas discapacitadas. Nos basamos sobre todo en el ya mencionado Real Decreto 1 barra 13 y pues ponemos reclamaciones y quejas, sobre todo ante la administración local, ante el ayuntamiento de Cosladas, que es lo que más cerca tenemos, y pues lo que vivimos cada día, pues problemas en nuestras calles, en los edificios públicos. Y como es un pueblo, pues que es lo suficientemente grande para que haya personas con diferentes discapacidades en todos los barrios, pues cuando no es por unos, es por otros, pues intentamos que sea el municipio lo más accesible posible. No es lo que más nos gustaría, no es accesible universalmente, pero vamos consiguiendo algo, vamos consiguiendo poco a poco pues que el ayuntamiento pues nos tenga en cuenta, que se hagan cosas, que se hagan adaptaciones de edificios y que en las nuevas obras, también estando encima, porque hay veces que también se les olvida a los técnicos, a los arquitectos, pues ponerles encima de la mesa las normativas que tienen que cumplir y todos los requisitos de las obras que vayan a hacer, que tienen que cumplir para que sea accesible para todas las personas. Nosotros como grupo vecinal también hacemos jornadas de sensibilización y de concienciación para, como decíais vosotros, visualizar todas estas discapacidades para darle visibilidad pues a nuestras necesidades, porque muchas veces la gente no se da cuenta que por a lo mejor quitar un bordillo o unos escalones, que es una obra muy simple, puede acceder una persona en silla de ruedas, pero también facilita a personas con movilidad reducida, a personas ancianas, personas que tengan a lo mejor, o mujeres con un carrito de bebé, a que sea más fácil también el acceso a esos edificios o en la vía pública a la hora de cruzar o de ambular por la calle. Nosotros en febrero del 2019, no, perdón, del 2020, hicimos una jornada de transporte y accesibilidad en la que acudieron personas de la Consejería de Transportes, desde el Consorcio Regional de Transportes, concejales del Ayuntamiento, de los servicios técnicos también del Ayuntamiento, y estaba abierto pues a todos los vecinos también del municipio para darles a conocer las carencias que teníamos en Coslada en cuanto al transporte, sobre todo en las más aberrantes. En una de las estaciones de cercanías hay uno de los andenes que solamente se puede acceder por escaleras y entonces pues es imposible, es una imposibilidad, es un impedimento para que una persona con movilidad reducida pueda utilizar ese andén. También en paradas de autobuses, donde las aceras son muy estrechas y no se puede entrar por ninguno de los dos lados, o porque haya corques de árboles o señales que impidan que a una persona que no tiene esa dificultad, pues no se da cuenta, a no ser que en una jornada de este tipo pues lo hagas visible. Ahora también estamos colaborando en una comisión de trabajo que se está realizando en la Mesa de la Movilidad, que es un foro ciudadano que ha creado el Ayuntamiento de Coslada, y es una comisión de trabajo para señalización cognitiva, para facilitar ese conocimiento de esas señales a las personas que tienen necesidades intelectuales. Hay dos personas de nuestra plataforma, de nuestra asociación, dos personas de Coslada accesible, que están trabajando y ya se han dispuesto los 109 puntos donde se van a colocar esa señalización, se les va a dar una prioridad y ahora se está eligiendo dentro de los dibujos que hay, de los pictogramas, para que se puedan ir señalando. O sea que paso a paso, poquito a poquito, pues se van consiguiendo cosas. Y animamos a todas las personas a que colaboren con asociaciones, con plataformas de este tipo, pues que ayuden a las personas con discapacidad, que nos ayuden a nosotros, que nosotros también estemos ahí todos los días, que estemos encima solicitando y reivindicando nuestros derechos, para que así también la gente se anime, nuestros amigos, nuestros familiares, y luego en las comunidades o por población, por barrios, por ciudades grandes y pequeñas, en todas hay alguna persona que tiene una necesidad. Si entre todos aportamos, porque todos podemos aportar y todos nos ayudamos, seguro que conseguimos cosas. Y seguro que nuestras ciudades, nuestros barrios serán cada vez más accesibles. Y también hay que explotar el lema que tenéis hoy en este seminario, que es precioso. Hay que explotar el poder de las personas, de todas las personas que componemos, la ciudadanía y las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a las personas de Corsalda, y estarán contentas con vuestra labor. Es un tiempo para todas las ciudades, que son pocos asesinos, para todas las personas. Gracias por participar. Y ahora tenemos con nosotras a Vanessa y a Marisa, de la asociación a la Vanessa, lo que no se rinde. Se trata de la primera asociación en España, formada por personas con discapacidad intelectual, o de Corsalda. Ellos nos van a contar su experiencia. Para ello, os vamos a hacer una pregunta. La misión es representar a las personas con discapacidad intelectual, también, hablar por nosotros mismos, también. Y es la primera asociación de toda España que está formada por personas con discapacidad intelectual. Bueno, ¿de dónde surgió vuestra asociación? Pues, nuestra asociación, pues, nació de la propuesta que hizo plena, plena institución a Aragón. Y luego también, que nos juntamos con nuestros gestores, también, cuando hacemos las reuniones. Bueno, que actividad ya se ha vuelto en torno. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, para que estemos más, la gente nos oiga más, estamos dando charlas en colegios y en emprendimiento también. Charlas estamos dando para que los críos de los institutos y colegios empiecen a saber lo que es la discapacidad intelectual, que es la que menos se oye, porque las demás discapacidades se oyen bastante. Y el emprendimiento es también a través de que, pues, para tener algo más de dinero en la asociación para hacer más cosas y se nos oiga a más sitios lo que es la discapacidad intelectual. Y también solemos dar charlas de violencia de género. Bueno, ¿qué creéis que podéis aportar a la sociedad? Pues, lo que podemos aportar es la experiencia que tenemos nosotros mismos, ya que ni hablan padres ni hablan otras asociaciones por nosotros, sino hablamos nosotros mismos de la discapacidad intelectual. Y así, por lo menos, también se nos oye a nosotros, no siempre a los mismos que hablan de la discapacidad intelectual, que no es lo mismo que la gente que lo estamos viviendo. ¿Qué esperáis del futuro? Pues, esperamos más socios, hablar de las perspectivas, lo que saben es ya la de género, la discapacidad intelectual, y lo siguiente lo va a decir la compañera. Y que desde los que no se rinden haya diversidad para que podamos, para que las personas que necesiten los apoyos, pues, los podamos ayudar si lo necesitan. Pues, bueno, gracias compañera, a los que no se rinden, por contarnos vuestra experiencia. No, nada. Bueno, si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer por el chat. Gracias. Hay una pregunta para los compañeros de los que no se rinden. ¿Con capos ellos habéis apuntado para crear los que no se rinden? Bueno, tenemos otra pregunta, que ¿cómo se crea una asociación? Pues, hacemos, se hacen reuniones y si, por ejemplo, se tiene la gente, si quieres hacerte socio, rellenas unos papeles y ya luego los necesitas, luego ya pagas una cuota al año de 10 euros y ya puedes venir a las reuniones y te hacemos. Ahora tenemos una pregunta para Ismael. ¿Conocí a alguna persona con discapacidad intelectual antes de la que formaba parte de su plataforma? No se escucha, no se te escucha, Ismael. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué consejo puedes dar a la plataforma de representantes? ¿Qué consejo puedes dar a la plataforma de representantes? ¿Qué consejo puedes dar a la plataforma de representantes? Lo que podemos decir es que todo el mundo, por ejemplo, ya más la gente que estamos con discapacidad intelectual, Que tenemos que intentar ser más conscientes para que la gente vaya, se nos oiga hoy a la gente. Bueno, ahora tenemos una pregunta que va a aportar la plataforma. No la hemos entendido. Que no hemos entendido la palabra. Ah, ahora te la revista. Que te vayas a aportar la plataforma. La experiencia. Saben ya, por ejemplo, otros de cualquier lado de España que quieren hacer otra asociación. Por ejemplo, nos pueden decir la experiencia que hemos tenido y todo y echarle si eso una mano. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. ¿Ha contado otras asociaciones con vosotras? A ver, contado nos han ayudado los de plena inclusión a la U y autogestores. ¿Cómo recibís en los centros educativos cuando vayas a dar salida? Pues la verdad es que ha sido buena experiencia tanto por tema docente como tema alumnos. Porque han participado mucho los alumnos, los docentes, porque también se les ha dado a los docentes. Y la verdad es que ha estado muy bien. Yo, por ejemplo, que estuve en tres días, ha sido una experiencia inolvidable. Sí, yo también fui y es verdad que es una experiencia que se escuchan los tíos. O sea, que miren, a mí es genial. Lo único que tenemos que decir que lo peor fue el tema del COVID porque teníamos ideas de otra forma hacerlo también. Pero nos tuvimos que acomodar al tema este de la pandemia. Bueno, le pedimos disculpas, Ismael, porque no podemos activar su audio. Perdona, disculpa, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se escucha. Vale, perdona que tenga este problema con el audio. En cuanto a la primera pregunta que me hicisteis, que si tenemos alguna persona con discapacidad intelectual en la asociación, tenemos dos madres que tienen niños pequeños de ocho y de cuatro años que tienen discapacidad intelectual. Dentro de Corrada hay otras asociaciones, que también es para personas con discapacidad intelectual, que es más grande y aglutina a un mayor número de personas con este tipo de discapacidad. Y la otra pregunta que me comentabais, no la recuerdo, si me la podéis repetir ya… ¿O qué consejo nos va para mejorar la accesibilidad y nuestras acciones? Pues, para mejorar la accesibilidad lo que tenemos es que estar nosotros encima de nuestras administraciones, de los ayuntamientos, de los que ejecutan las obras y hacen que los servicios sean accesibles. Entonces, pues, andar mucho por la calle y contar con gente también que nos apoye, que nos ayude para comentarnos también las cosas que están mal y entre todos poderlas solucionar. Nosotros también tenemos contacto con el ayuntamiento de Corrada semanalmente, pues, para darles quejas. También tenemos herramientas abiertas como un correo electrónico para accesibilidad. O sea, que hay un contacto continuo y una disposición por parte del ayuntamiento que intención por lo menos la hay. Y entre todos, pues, a ver si vamos mejorando también la accesibilidad. Tenemos una última pregunta. ¿A cambiar de la imagen que tenían las personas con discapacidad intelectual antes de conocerlas en primera persona? Para mí, la pregunta para mí, siempre que conozcas a una persona cambia ya la apreciación. O sea, por mucho que veas a distancia o que conozcas a alguien por medio de otras personas, pero cuando conoces a una persona directamente es cuando te das cuenta y cuando aprecias toda la calidad que tiene esa persona con discapacidad. Que tienen otras capacidades distintas y que se puede tener un trato perfectamente con ellos y que, al revés, ellos te dan muchísimo más para mí en a ti. Gracias a todas las personas que habéis participado. Gracias a todos por vuestras preguntas del chat y por haber elegido esta sala para escucharme. Seguimos el día con muchas más cosas. Ahora nos vamos a las actuaciones para decidir el encuentro. Os recuerdo que ahora tenéis que despegar esta reunión de Zoom y entrar de nuevo en la web El Poder de las Personas. Por si tenéis problemas, os dejamos el enlace en directo en el chat. Gracias. 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 Gracias.